¿Cómo nació el personaje de Haruhi Suzumiya? En una entrevista, el maestro Nagaru Tanigawa nos revela que no lo recuerda bien. En el momento en el que se dio cuenta, Haruhi ya existía dentro de su cabeza, como si la idea cayera directamente del cielo, mientras se daba la vuelta en la cama, esto en una noche de insomnio.